Hola queridos amigos y suscriptores, bienvenidos a Fusión Comida Salvadoreña, mi nombre es Yasmin. Hoy vamos a hacer unos tamales pisques y los vamos a acompañar con una salsita de tomate picante. Además les voy a mostrar cómo hacer los tamales con esas hojas pequeñas y quebradizas que muchas veces tenemos para hacer los tamales. Para los tamales pisques vamos a preparar unos frijolitos fritos bien sabrosos y el aceite donde vamos a freír los frijoles vamos a dorar chile verde, ajo y cebolla. Vamos a licuar los frijoles y luego le vamos a agregar la cebolla, el ajo y el chile verde que hemos dorado en el aceite. Vamos a continuar licuando para que estos frijolitos nos queden bien suavecitos y cuando ya estén bien licuaditos entonces lo vamos a llevar al aceite y lo vamos a poner a reducir un poco. A la masa de los tamales pisques le voy a dar un poquito de sabor y color con un trocito de apio, cebolla, tomate y un trocito de chile verde. Al momento de licuar estos vegetales le voy a agregar una cucharada medidora de concentrado de pollo, un cuarto de cucharadita de comino molido, un cuarto de cucharadita de pimienta blanca y una cucharadita de sal. Le agregamos una taza de agua, lo vamos a licuar y como siempre recuerden pasarlo por un colador. Antes de continuar haciendo los tamales quiero mencionarles algo acerca de la harina de maíz que usamos para los tamales. La más popular en El Salvador es la maseca y esa es la que estoy usando para los tamales. La maseca ya trae hidróxido de calcio que es el mismo cal que se usa para cocer el maíz de los tamales o de las tortillas. Así que aquí en los ingredientes aparece hidróxido de calcio. Así que no necesitamos agregarle cal a estos tamales porque la masa ya tiene hidróxido de calcio. Aclarado este punto ahora sí vamos a pasar a preparar la masa de los tamales pisques. Para esta receta voy a usar dos tazas de harina de maíz y la voy a hidratar con el caldo de los tomates, el apio, la cebolla y el chile que acabamos de licuar. Quiero mandar un saludo a Roxana Benítez que gentilmente nos escribió para pedirnos que hiciéramos esta receta de la gastronomía salvadoreña. Aquí en Edmonton Alberta, Canadá encontramos una tienda que se llama Paraíso Tropical. Su dueño es un salvadoreño muy emprendedor. En esta tienda podemos encontrar muchos productos de la gastronomía salvadoreña. Y ahí compré la manteca de cerdo que voy a usar para esta receta. Y voy a necesitar 6 cucharadas de manteca de cerdo. Aproximadamente es un tercio de taza de manteca de cerdo para las dos tazas de harina de maíz. La manteca de cerdo se la vamos a agregar antes de seguirle agregando más agua a la masa. Porque de esta manera va a ser más fácil integrarla. Continuamos agregándole más agua hasta tener la consistencia adecuada. Aproximadamente le podemos agregar de media taza a 3 cuartos de taza más de agua. Vamos a dejar reposando la masa por 15 minutos más para que continúe hidratándose. Pero la vamos a tapar o con una manta o con un plástico. Ahora ya tenemos todo preparado para hacer los tamales. Pero muchas veces nos encontramos con la dificultad de que las hojas de los tamales o son demasiado pequeñas o vienen todas quebradas. Las hojas las lavé, todas las corté y las metí al horno por unos 10 minutos y las he dejado enfriar. Ahora como ustedes pueden ver están todas quebradas. Y lo que vamos a hacer es ponerlas cruzadas. Les quiero recomendar de que es mejor gastar uno un poquito más comprando más hojas de tamal que usar papel aluminio. Mientras más natural cocinemos va a ser más saludable para nuestra familia. Y para que todo el tamal tenga sabor los frijolitos se los vamos a agregar a lo largo de todo el tamal. Para que todo el tamalito tenga sabor. Quiero invitarlos para que se suscriban a este canal. Activen la campanita de las notificaciones para que reciban avisos de nuevos videos toda la semana. Y de esta manera estamos apoyando la gastronomía salvadoreña. Les agradecería mucho también que dejen sus comentarios y nos sugieran que otros videos de las recetas de la gastronomía salvadoreña quieren para este canal. Los tamales los vamos a cocer por una hora. Pero el tiempo comienza a contarse a partir del momento en que el agua de los tamales comienza a hervir. Y la cantidad de agua va a ser hasta cubrir completamente los tamales. Mientras los tamales se están cociendo vamos a preparar esa salsita picante indispensable para estos tamalitos. Voy a licuar tres tomates. Le voy a agregar una cucharadita de sal. Una cucharadita de ajonjolí. Una cucharadita de orégano. Y para darle ese toquecito picante voy a usar dos chiles chiltepes. Recuerda siempre pasar la salsa por un colador y la vamos a poner a hervir. Quiero que vean como nos han quedado estos tamalitos pisques bien sabrosos que vamos a disfrutar con una salsita picante. Si te gustó este video regálame un me gusta, compártela con tus amigos para continuar creciendo y que nuestras sabrosas recetas se conozcan por todo el mundo. Hasta la próxima.